Con un importante avance de obras se encuentra la instalación del Puente Acrub sobre la quebrada Cachibococha en el distrito de Yarinacocha, que hace realidad el alcalde Antonio Marino para beneficiar a miles de familias de este importante sector que une a diferentes caseríos, quienes muy pronto podrán trasladarse con total normalidad por esta vía las 24 horas. Cabe señalar que el burgomaestre Antonio Marino es presidente del Instituto Vial Provincial, del cual viene gestionando ante provías descentralizado más fuentes de metal para beneficiar a los distritos de Campo Verde, Nueva Requena, Iparía, Yarinacocha y otros sectores rurales alejados. Las primeras estructuras que llegaron a los almacenes del albergue Sakura en Yarinacocha fueron destinados para el Puente Cachibococha, que a la fecha se vienen desarrollando excavaciones para la construcción de los muros de contección, que serán el soporte de los extremos del puente. Por otro lado, el equipo técnico del IBP se constituyó al distrito de Iparía para verificar in situ la instalación del Puente Cuchanillo sobre la quebrada del mismo nombre y que cuenta con 18 metros de largo que muy pronto será inaugurado. Infraestructura que permitirá la comunicación de manera rápida con los caseríos Nuevo Perú, Vista Alegre, la base Atahualpa de Tahuapoa, Esperanza de Tahuapoa, beneficiando así a muchas familias de agricultores.